Buenas tardes, estamos obviamente hablando mucho de Caillaba porque la declaración fue un cimbronazo. Estamos hablando que la persona que está ahora detenida por la desaparición de Loan era colaboradora de la Policía Federal Argentina en una red supuesta de narcotráfico que había aquí el 9 de julio. Eso nos sorprendió, fue una de las cosas más importantes casi que le dijo la fiscal. Nadie sabía que Caillaba trabajaba para la Policía Federal Argentina como informante, pasándole datos, intentando desatar una red de narcotráfico aquí en el 9 de julio que obviamente estaban dándole mucha droga a los pibes. Bueno, todas esas declaraciones fue diciendo Caillaba de Loan, ni pistas, le pidió a Dios y a los astros para que por favor aparezca Loan, ella es una víctima, las pruebas en los autos se las plantaron porque ellos dejaron los autos en la comisaría del 9 de julio. Bueno, un montón de cosas fue delineando Caillaba en la declaración y ahora te cuento lo de Pérez que es mucho mejor. Y además de todo esto Caillaba, que en el relato coindice con Pérez, es que ellos se van, en la declaración esta, que pueden mentir, ellos siempre pueden mentir igual, ellos se van antes de saber que había desaparecido Loan. En entrevistas televisivas dicen lo contrario, la Udelina relata lo contrario, y la gente que estaba ahí relata lo contrario, incluso el mismo José relata que ya sabían ellos que se había perdido el menor aproximadamente cuando se van. No solamente eso, pasemos a Pérez, la pareja. Pérez dice que descartan ambos la hipótesis del accidente y el tema de heladera. Pérez dice que tenía una heladera chiquita de mano de tela, lo mismo relata Caillaba. Bueno, esto significaría que la que está mintiendo ahora es Camila. ¿Sí? Porque Camila nos dijo en vivo ayer que había visto una heladera de tal medida, así y asá, de tal color. Bueno, Pérez Caillaba lo desmiente, José también dice que nunca había visto una heladera atrás de Catalina. Pero la jueza nota en el dictamen una conservadora. Bueno, todas anobulosas como está la justicia ahora. Mientras tanto, las pruebas para que queden mucho más tiempo detenidos se van acortando en la web. Sí, a ver, la verdad que, Ale, cuando escuché que era buche de la Policía Federal, ¿por qué es eso? Es eso, ¿eh? Cuando dices que soy informante, sos buche. No, no hay mucho más. No es que sos un agente orgánico de inteligencia de la Policía Federal Argentina. Sos buche, punto. Es eso. Ok, pero vos decís que eso es verdad. Eso sí, pues. O puede estar mintiendo también en esto. La verdad que yo ya no sé, eh, Lu. La verdad que estoy muy perdido. Yo le pasaría, lo invitaría a Ale Puebla que esté sentado acá y allá y que la maneje. Yo ya me perdí. La verdad que yo ya vengo perdido. Todos nos perdimos un poco. Escucho que Caizaba te dice, escuchá, soy informante de la Policía Federal. Escucho un marino que dice, me bolsearon, me bolsearon, me pusieron una bolsa en la cabeza y me pegaban. Algo que saben... Lo torturaron, dijo. Algo que sabe la gente de aquella época de hacer eso, ¿eh? De la marina. ¿Te acordás el tío Don Bolsa que dijo eso ayer? Sí. Bueno, era lo que este muchacho dijo. Igual, ahora, ya me meto con vos, Ale, pero quiero preguntarle a Carlos también. Carlos, ¿no se equivocó nuestro señor Ocho ayer, no? En declaraciones que hizo. Te escuchaba cuando hacías el comienzo del programa y hablabas de Maciel, hablabas de para quién trabajaba. Algo que nos dijo el señor Ocho ayer. Que a mí, ayer o antes de ayer, que a mí me sorprendió, todos trabajan para Caillaba era. ¿Te acordás? Sí. ¿Que lo dijo? Sí. Que tanto su marido como Maciel. Sí. Ahora, analizando lo que acaba de declarar, ¿era Caillaba de verdad la cabeza de algún tipo de organización? Organización, no por eso sea delictiva. A ver, yo creo que eso, esa respuesta la debe tener mi amigo Ale Puebla. Sale. ¿Por qué? Considero que no. Yo considero que quien tenía más contacto es apuntando más para arriba, ¿no? Aparece un Codazzi, aparece un Pellegrini, aparece un Maciel queriendo meter antes que todo la defensa de Codazzi para con Benítez. Después hace esta jugada con Laudelina. Bueno, Benítez en el medio. Un Méndez. Se te va, se te va. Y creo que igual hay que demostrarlo. Los dos que vivían acá atrás, los dos que vivían acá atrás mío, Caillaba Pérez, van a tener que demostrar que son inocentes. Pero la justicia también va a tener que demostrar que son culpables con la cantidad de cosas que se hicieron mal. Ahora, si tengo que buscar a alguien que yo creo que manejaba los hilos con otras personas, y es Maciel. Maciel es quien lo mete a Codazzi en escena. Maciel es quien hace que mediante Codazzi se meta a Pellegrini. Pellegrini hace que se meta un fiscal para tomarle la declaración a Laudelina de la Justicia de Corrientes. Tenemos un ministro de Seguridad que tuvo que irse a la casa y que tiene que explicar un montón buena aventura. Tenemos un secretario del gobernador que estuvo desde el día cero manejándola Laudelina de un lado al otro. Tirándosela a los medios para que cuente no sé qué, estamos hablando de Daniel Tello. O sea, se ensució por donde lo quieran ver, se ensució por cualquier lado. Un gobernador que pone mañana aparece, ya tenemos todo resuelto, es un accidente. Y el accidente lo acaban de demostrar y comprobar una y otra vez, es totalmente incomprobable y no puede ser. Y Caillaba y Pérez relatan, nunca fuimos a un accidente, los dos relatan lo mismo. Ahí no se puede ir muy rápido, relatan lo mismo. Bueno, la situación es bastante compleja, hoy día no hay dudas que a Lohan se lo llevan. Ahora, ¿quién está buscando a Lohan? Nadie, nadie. Estamos buscando culpables ya. Total. El pebe, nada. Nada, ni acá, ni en Interpol, ni en ningún lado, ni en Chaco, nada. Ale, lo vengo diciendo hace rato. A ver, algo que queda claro, algo que queda claro, es que Lohan pasó un segundo plano. Bien, hoy es una causa, una causa que si vos levantás el expediente así, sale líquido lixiviado. ¿Se entiende? Si vos levantás la causa así, sale líquido lixiviado. ¿Saben lo que es el líquido lixiviado? No. Es el líquido que larga la basura, la mugre. La mugre, cuando hacen montaña de mugre, por ejemplo, en la planta de reciclaje, la parte de abajo es el líquido de la mugre que es no tóxico. Si lo tocaste, morís. Bueno, el líquido lixiviado es lo que tiene la causa esta. Es la mugre de la mugre mugre. ¿Se entiende? Ese es el problema. Es una piñata llena de pus que si se revienta se tiene que ir toda la casa. Entonces, la preocupación, Ale, ¿cuál es? Que reviente esa piñata. Es lo único que importa hoy. No, pero además, Nahuel, además la jueza, la repregunta de la jueza. Si pueden leerla, es genial leer esta indagatoria, ¿no? Porque la jueza indagando, la verdad, es como... Estamos averiguando un asesinato con vos, Nahuel. Yo soy el juez, te estoy indagando a vos. Y te digo, ¿usted fue a la plaza el 2 de abril? Sí. ¿Estaba tomando mates? Sí. ¿Con bizcochitos? Sí. Muy bien. ¿Durmió la siesta ese día, señor? No, la indagatoria, sin duda, las preguntas que hace la jueza. Aparte, tiene el dictamen, lo tiene mal. Pone que Pérez y Caillaba se van antes sin saber si desaparecía el nene y todos te dicen que se van después. Mezcla la conservadora roja de Chaco con la conservadora, esta chiquita que había en la casa. De Catalina, de la abuela de Loan. O sea, tiene un merengue. No solo eso. Pero espero que sea... Alguno va a tener que... Alguno... Alguno, y te digo esto y te dejo en agua. Alguno se va a tener que parar un día delante de una cámara y darle explicaciones a 9 de julio, a vos, a mí, a todos los ciudadanos de este país. Porque si no, la justicia... Ahora, suponte que alguien de acá de 9 de julio quiera denunciar algo. Que venga una vecina y diga, che, vos sabés que me robaron el bebé. ¿Qué le digo a la señora? Nada, que le diga Caillaba y Caillaba le voy a informar a la policía federal. Que la buche de la federal podría... Terrible. Va por ese lado. ¿Sabés qué pasa, Ale? Terrible. Espero que sea un merengue, que se está haciendo un merengue la jueza. Y que no vaya a ser cierta alguna información que está llegando con denuncias que tiene ella. Guarda. Guarda. A ver. Averigüen si tiene alguna denuncia hecha la jueza federal esta. Averigüen. Averigüen. ¿Denuncia sobre? ¿Que la denunciaron a ella? No, no, no. Esa siendo denunciada. Averigüen. ¿Eh? Che, por algo será que... Que Kodasi no declara también, ¿no, Ale? ¿Por qué no lo llaman? ¿Por qué no lo sacan en el celular? Porque no está detenido Kodasi. No declaran. Ah, porque ya lo tuvo en otra investigación la jueza federal. ¿Vos sabías, no? ¿Vos sabías que ya... No, él no tenía esa edad. Ah, bueno, el señor 8 nuestro... Ya nos pasó las denuncias también que tenía Kodasi, que la jueza no hizo nada tampoco contra el muchacho. Miren que el señor 8 hoy está enojado y va a hablar. Y trajo mucha información. Ale, ¿qué... La casa esa, hoy, estando en custodia, ¿Qué es lo que se pudo sacar de ahí? ¿Qué es lo último que tenemos de esa casa? Nada. Ah, bien. Nada. La ropa quemada que descubrimos nosotros, que fue nada después de meses. La verdad, te puedo decir, de casi todos los lugares que se trató de buscar algo, no se encontró nada. Sí. Lo que declaran después que en aquel galpón ponían los autos. Sí. ¿A quién le compraron los autos? La indagación es bárbara. Declaran a quién le compraron los autos. Pero bueno, esto es parte de la casa de los Caillaba, que declaran con quién compartían ese terreno, que después, creo que uno de los familiares muy cercanos de Loan trabajaba con el hijo de Caillaba, se lo preguntan, en algo, en recolección de frutillas, o en algo del campo. Sí. Bueno, también por eso se pide el estudio al entorno de la familia de Loan, por esta conexión con el hijo de Caillaba, que trabajaba un familiar cercano a Loan. Bueno, todas estas cosas que se van uniendo, que terminan viendo, o culpando, o viendo, pero no buscando, no yendo, no ver si lo encuentra Loan. Ya después de tantos días la familia está muy mal hoy. Me alejé unas cuadras y con los demás medios nos dejamos un poquito de la casa de la familia, ahora vamos a volver, porque hoy los noté mal, Nahue. Sí, sí. La esperanza se está derrumbando. Sí, sí. Alguien le va a tener que dar una explicación a esta mamá. Alguien le va a tener que decir, mire María, su hijo, la verdad que ahora no se lo está buscando. Sí, es cierto. La verdad que da mucha pena, Ale, porque lo vengo diciendo hace mucho, hace mucho. Creo que nos juntamos muchas veces con vos fuera de aire y decíamos, loco, no se dan cuenta que al pibe se lo llevaron, loco, no se dan cuenta que no puede intervenir la policía de Corrientes en este caso, loco, no se dan cuenta que deben declinar la competencia y que debe ir a un fuero federal, loco, no se dan cuenta que le están plantando las pruebas que me están llevando a dar una vuelta a caballo para no ser grosero. No se dan cuenta que nos están engañando. No se dan cuenta que nos van haciendo la ratonera y estamos yendo para donde ellos quieren. Y el bien supremo a defender no le importa a nadie que es el niño. ¿De verdad nadie se da cuenta? ¿Nadie se da cuenta que están protegiendo de la primera línea del gobernador para abajo? ¿O creen que cambiando a un ministro de seguridad o al jefe de policía cambiaron el problema? Cambian los nombres. Hay que cambiar las actitudes, no los nombres. ¿Alguien habla del hijo de Caillaba, dónde está? ¿Alguien habla de por qué Codazzi se maneja como se maneja y nadie lo toca? ¿Alguien habla del chofer del senador? ¿Alguien habla, lo voy a decir así, del asistente de Codazzi cuando tenía el registro de automotor que fue denunciado y esa denuncia, ¿quién la tuvo? La jueza federal que interviene en esta causa. ¿Y saben qué? No pasó nada. Absolutamente nada. Ahora se dieron cuenta, che, que no falta la heladera, no falta la remera, no falta la bolsa de alpillera y lo más importante, no faltan los nombres. ¿Ahora de verdad se están dando cuenta? Eso es lo que a uno lo cansa, que te toman de sonso. Hoy escuchaba el relato del gobernador en Corrientes. Vergüenza los periodistas tienen que tener, vergüenza. A ninguno se le cayó una pregunta. ¿Tanto miedo hay, viejo? ¿Tanto miedo se tiene? ¿Cuánto importa a Loan acá? ¿Cuánto es lo que importa a Loan acá? ¿O nos preocupan los cargos? ¿O nos preocupan las pautas? Vuelvo a repetir. Acá hay un solo grito y que se entienda. El pueblo se va a cansar. El pueblo se va a cansar. Hay límites. Y cuando vos querés correr al pueblo con una fusta, muchas veces el pueblo se para de mano. Porque el miedo, ¿verdad? Paraliza. Pero el miedo te hace hacer locuras también, ¿eh? No jodan con los pibes. Y los que hayan participado, no me importa cargo, color o rango, de la desaparición de Loan, deben pagarlo. Y deben hablar. Ojalá sea cierta la información que me llegue a mí de que Macil quiere quebrarse. Quiere ser un arrepentido y ir para arriba. Espero que no lo pique una garrapata envenenada y se me muera como el perro, ¿eh? Estoy cansado de ver miedosos de los que tendríamos que ser valientes. No hablo de la sociedad. Hablo de los que sí podemos hacer algo o podemos exigir. Bueno, sí, claramente. Mañana pueden llamar acá y Nahuel no trabaja el mal en el medio. No importa. Nunca se olviden que hoy la comunicación no es solo la tele. Vamos a seguir comunicando el caso. Porque uno no le tiene miedo a nadie a esta altura del partido. Miedo pobrecito debe tener Loan si está vivo. Él debe tener miedo. Dejo del papá, de la mamá, de los hermanos. Alguien se puso en los pies de Loan. De verdad, pregunto, ¿eh? Alguien a la noche cuando está comiendo en la casa piensa, che, el pibito este por ahí. Si está vivo lo estarán abusando. ¿Este pibito vivirá en el cuerpo de otro ya? ¿Este nene lo estarán haciendo laburar toda la noche explotándolo? ¿Como servidumbre de campo? ¿Alguien se pone a pensar eso? ¿O comemos y nos vamos a dormir? Este programa yo ya dije, por lo menos hasta el día que yo esté frente de este bloque, de este espacio, con mis compañeros, la palabra la tiene la gente, no la tenemos nosotros. Luego, ¿qué líneas son de comunicaciones? Y que nos empiecen a escribir. 11 50 50 33 00, 11 50 50 33 00 es el WhatsApp de Alerta 24 7 o si no, Instagram, como siempre les decimos, arroba alerta punto 24 7. Además de hacer sus denuncias, las preguntas de la gente para que vayamos respondiéndolas acá en el piso. Yo pregunto, hola Nahuel y equipo, pregunta para el señor 8. Con respecto al examen de Benítez, ¿no es que se le hace un estudio completo a todos cuando están detenidos? Por cualquier cosa que pueda pasar después. ¿Un estudio en qué sentido? Claro, no. Entiendo el estudio que le hacen a los genitales de Benítez. La pregunta es, si un médico legista los revisa para constatar que están en buen estado de salud y, por supuesto, cuando sale de la detención o el traslado, también se lo revisa para dejar constancia que tanto cuando llegó como cuando se fue, estaba en buen estado de salud. Se le dieron a premios ilegales. Claro. En este caso, la pregunta va en relación a el examen en los genitales que le hicieron a Benítez, que nos llamó la atención, sí nos llamó la atención. Y ayer el abogado también dijo que a él le pareció raro que solo a Benítez le hicieron un examen en sus genitales. Sí, yo le quiero preguntar a Omar, ¿no debería ser de rutina ese examen? Y a todos deberían hacérselo. Claro, un examen médico in visu es prácticamente hasta necesario. No entiendo cómo en la causa vemos solamente el examen de Benítez y no vemos el resto de estos detenidos que son todos posibles autores de varios delitos, hay varias hipótesis, pero para el del artículo 119 es muy necesario para probar a futuro y para ver la línea de dónde se está viniendo. Cuando hablo del artículo 119, hablo del contexto de un ataque sexual, es muy necesario ver las lesiones en el cuerpo del atacante, ver si hay algún indicio que el chiquito en ese caso se pudo haber defendido, algún rasguño. Entonces, realmente es una falencia investigativa asquerosa, respugnante. Es una falencia, digo, porque si no, ¿cuál es el otro motivo por el cual solo le harían ese estudio a Benítez? Bueno, ¿O tienen otra prueba o es una falencia? No, no, acá hay dos motivos. O es el motivo que yo te digo que es aberrante o me voy a la teoría de Nahuel, que es, acá hay una complicidad pero manifiesta justamente y están todos tapándose y prefieren, tengamos en cuenta chicos que hasta ahora la calificación legal los llevaría a la cárcel de 5 a 15 años. ¿Sabe qué? Prefieren hacer silencio porque la verdad por ahí tiene una pena mucho mayor a la de 5 a 15 años. Entonces, prefieren este silencio, esta confusión antes de confesar romper un pacto de silencio. Una realidad que los puede llevar a una pena de prisión perpetua. Entonces, hay que hacer ese análisis también desde la frialdad, no desde la emocionalidad de Nahuel, sino desde la frialdad, lamentablemente hay que analizarlo de esa manera. Entonces, ¿Pero de qué frialdad me hablas? Si de acá se basan en llamar a declarar a un tipo que dice ser vidente y que sueña cosas, cuando vecino de este tipo ayer a la noche me llamaron y me dijeron Nagu, te juro que el chabón está enfermo, es un enfermo psiquiátrico que lo ve contando margaritas en la calle. Pero la investigación está obligada a descartar a esa gente. No, vos sos un juez federal, Saker, juez federal, tenés la capacidad para decir no, no me venga con pelotudeces, tráigame testigo o tráigame cosas para aportar a la causa y poder llegar a un buen puerto y llegar a encontrar al pibe. No me venga con un tipo que está enfermo y que dice que sueña a lo van. Mientras estén ustedes atrás de esta causa que es una conmoción nacional, la jueza va a tratar de descartar absolutamente todo. Por ahí lo que vos ves que es un loco... No, pero no está descartando absolutamente todo. Lejos está de... ¿Y dónde está? ¿Por qué no lo llamó Kodasi? ¿Empezá a descartar? Yo te explico por qué no lo llamó. No lo llama Kodasi porque lo va a imputar. Entonces no le puede tomar una testimonial si no lo va a imputar. ¿Cuánto tarda en esa imputación? Digo, casi 40 días de la desaparición. La justicia, lamentablemente, chicos, es lenta. Bueno, no, es que no podemos resolver todo con la conclusión de que la justicia es lenta. Tiene que haber un paso más allá. La indignación de ustedes tiene que tener un contexto judicial de entender que en la justicia todo es más lento. No, porque hay un pibe, hay riesgo de vida de un pibe. Hay un delito que se está cometiendo ahora. No es que se cometió y vamos a investigar a ver quién es el culpable. Se está cometiendo. Exacto.